Hola que tal amigos, los saludo y les doy la bienvenida a Fútbol Tips and Drills Bueno en esta ocasión vamos a tratar un tema defensivo del coach Nick Saban Pero antes déjenme hacerle una petición Que es que si les parece adecuado el trabajo que estoy realizando con estos videos Se suscriban al canal Aquí abajo del video está el botón de suscripción Por otro lado quiero mandarle saludos a mi coach Gerardo Mesa Galván Y al coach español Sebas Serrano Saludos y bueno pues el video está dedicado a ustedes Vamos a pasar a verlo La defensa según San Saban, capítulo 1 Bueno se me ocurrió este título a mis amigos porque revisando mis archivos de fútbol Me encontré con el playbook defensivo de LSU del año 2001 Y que es considerado como el santo grial de la defensa colegial en los Estados Unidos Escrito por Nick Saban y sus asistentes cuando él era head coach de la mencionada universidad Establece una serie de parámetros y de innovaciones Que una gran cantidad de equipos han adoptado Entonces bueno pues si a alguien le interesa pónganse en contacto conmigo Y yo les paso el pdf con todo gusto Entonces vamos a tratar de explicar una defensiva que es bastante compleja Lo más cercano a la realidad posible Comencemos Bueno este es el planteamiento Más general De este tipo de defensiva Es una defensiva conocida en Estados Unidos como MOFO O una defensiva con el centro del campo abierto MOFO es el acrónimo de Middle of the Field Open Bien vamos a ver las asignaciones defensivas de los frontales Y del rush Bueno el sand linebacker Está alineado en técnica 9 Y su asignación principal es el flat El ala defensiva está en técnica 5 Y su asignación es el contain El obstacle está en técnica 0 O en técnica 1 Y su asignación es presión El otro A la defensiva Su asignación es el hueco B Y su asignación también es presión Y finalmente el rush Su asignación es el hueco C Y hace contain Continuando con las asignaciones En este caso el mic Tiene la lectura del número 3 El wheel Tiene la lectura del número 4 Y ojo Tiene también la asignación del primer cruce Con los posibles shallow cross El strong Tiene la lectura de la caja Aparte la lectura vertical Del tight end Y el free Tiene una asignación force Y la lectura del X Hasta aquí Las asignaciones de posición De la mencionada defensiva Bueno Como ya mencioné Cover 7 Es una defensiva Mofo Con el centro Del campo libre Y Analicemos Sus asignaciones Que ya vimos Hace un momento Donde el SAM Tiene la asignación Del flat El M Tiene la asignación Del número 3 El wheel Tiene la asignación Del número 4 Pero también El primer cruce Asimismo El free Tiene la asignación Y la lectura De X Y el strong Tiene la lectura De Z Si observan Esta defensiva Parte el campo en 2 Por el lado débil Tiene a 3 defensivos Por el lado fuerte Tiene a 4 defensivos Lo que La suma de estos defensivos Hacen a 7 hombres Hacen a 7 hombres En cobertura En el fútbol Para cualquier avance ofensivo Siempre viene su contraparte defensiva Recuerdan En pasados videos Que hablamos del concepto Del triángulo A nivel ofensivo Bueno Pues también aquí tenemos Un concepto de triángulo Pero a nivel defensivo En el lado débil De esta formación De este cover Ponemos A 3 defensivos Atacando A A nuestro receptor O más bien Al receptor de la ofensiva Porque en este caso Somos defensivos Y un posible slot O bien Que puede salir De un segundo receptor Que puede salir del backfield Todo esto para decirles que También en este Concepto de triángulo Pretendemos poner Superioridad numérica En algún Sitio del campo Este tipo de defensivas Es muy versátil Nos permite la llamada A diferentes técnicas En el ejemplo Se observa Un receptor Solo Del lado débil Al contar Con superioridad numérica Podemos hacer la llamada Previa al snap De la técnica MEG La cual consiste En un agresivo Cover personal Sobre el receptor X Y manteniendo Por supuesto La superioridad numérica Dentro del campo Con el free Y con el Wheel linebacker Esta es otra técnica La técnica MOVE Llamada para casos De un slot Del lado débil Si se observa Wheel linebacker Se quedará A hacer la cobertura En el primer Medio del campo En la zona del Undernet Mientras Que el corner Y el free Llevan a cabo Una cobertura doble Sobre rutas Largas O verticales Esta es la técnica Cone Si se observa Es llamada Con un receptor Solo Del lado débil Este tipo De técnicas Desalienta Las rutas Largas Y deja Y deja Al wheel linebacker La responsabilidad Tanto del Flat Como de rutas De cruce O slants Este es otro Ejemplo De la técnica Cone Que es La cobertura Doble profunda Del corner Y del free Sobre el receptor Solo En este caso X Mientras que El wheel linebacker Se queda Con la responsabilidad Del flat Para cubrir Posibles rutas Provenientes Del backfill En este caso Del número 4 Analicemos ahora El lado fuerte De la formación Ofensiva Este Nos presenta A cuatro Jugadores defensivos El Mike El Sam linebacker El corner Y el strong Si se fijan Volvemos a tener Superioridad numérica Ahora sobre Un slot En este caso Y Y sobre Nuestro receptor Abierto Z En la Técnica defensiva Del coach Saban Son numerados De afuera Hacia adentro En este caso Sería el 1 El 2 Y un posible 3 Proveniente Del backfill De cualquier manera Tenemos Nos presenta Superioridad numérica Porque tenemos A cuatro defensores Sobre Tres atacantes Este es un ejemplo De una Típica jugada High low En donde tenemos Dos rutas Corriendo Una corta Una mediana Y un Fade Largo Si se observa Tenemos al Corner En ruta personal Con el apoyo Del strong En el Profundo Asimismo Nos queda El samline Backer Cubriendo el Flat Como primera Asignación Y al mic Cubriendo la zona Del undernet En el Ejemplo Con una Formación De tres Receptores Del lado Fuerte Del campo Con un Receptor X Un receptor Y Y el H Saliendo Entre rutas Distintas Dos largas O verticales Una Hacia afuera Con el Corner Impersonal Una Hacia el Centro Del campo Con cobertura Doble Entre el Mic Y el Strong Y una Tercer Ruta Slant Al centro Del campo Que es Cubierta Por el Sam Linebacker En el Siguiente Ejemplo Se ilustra Perfectamente Este tipo De defensiva Obsérvese El triángulo Del lado Débil Y Los cuatro Defensivos Del lado Fuerte Dejando El centro Del campo Vacío La jugada Es una Ruta Stick Con El ala Cerrada Atacando El hombro Externo Del Linebacker Sin embargo La Tacleada Es inmediata Debido Al cover Tan estrecho Realizado Realizado Por el Linebacker Aquí tenemos Otro ejemplo De la cover 7 Con Nuestro Triángulo Defensivo Del lado De lado De lado Del campo Y Nuestros Cuatro Defensivos Del lado Fuerte Del campo Recuerden Que En esta Defensiva Se enumera De adentro Los receptores De adentro De afuera Hacia adentro Perdón Aquí tenemos A los Número Uno Aquí tenemos A los Número Dos Y aquí Tenemos Al número Tres La jugada Comienza Y el Mike Linebacker Reacciona Al movimiento Del número Tres Sin embargo Este jugador Encuentra En su camino A la Defensiva Y se va De bruces Al intentar Bloquear Al jugador Defensivo Esto permite Que Mike Continúe Una trayectoria De cobertura Probablemente Fortuita Debido A la Caída Del jugador Ofensivo Y le permite A su vez Hacer la Intercepción Para notación En esta Toma Se ve Más Claramente Hasta aquí La primera Parte De la Defensiva Del Coach Nick Saban Como siempre Aquí están Los links Que tomé Como referencia Para La realización Del presente Video Como siempre Aquí les dejo La dirección De mis redes Sociales Por si gustan Comunicarse Conmigo Con alguna Sugerencia Alguna Petición Algún Comentario O inclusive Alguna Corrección De errores Posibles Que haya cometido En la realización De este Video Ya por último Me gustaría Pedirles Una disculpa Por haberles Quedado mal Con respecto Al análisis Del juego De Oregon Y Michigan State Lo que pasó Es que Los highlights Que subieron A la red Estaban Incompletos No presentaron Las jugadas Que me hubiera Gustado Analizar Entonces Decidí No llevarlo A cabo Les pido Una disculpa Bueno Yo me voy despidiendo Les envío Bendiciones Y un abrazo Para todos Hasta luego